Vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la rinitis alérgica. Debido a la exposición a los diferentes cambios ambientales y a la entrada de ese aire hasta los pulmones, las fosas nasales cumplen con un importante mecanismo de defensa contra sustancias extrañas, como es la acción bactericida que tienen de la lisosima del moco, el arrastre del mismo moco hacia las coanas por el mecanismo ciliar y el estornudo. También cumplen funciones como son de humedificación, calentamiento del aire, además de la función ya conocida, la función olfativa. Teniendo en cuenta ya en sí en la fisiopatología, los alérgenos que entran en contacto con las mucosas de las vías respiratorias altas generan una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por la inmunoglobulina E en los linfocitos T y B residentes. Se activan entonces las células cebadas y los vasófilos, y se libera una serie de sustancias que incluyen mediadores vasoactivos, enzimáticos y quimiotácticos, como histaminas, leucotrienos, prostanglandinas de 2, sininas, sininógenos e interleucina. Todos ellos desencadenan el mecanismo de inflamación en el órgano blanco, o sea, las fosas nasales, con aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación local y constricción del músculo liso e hipersecreción de moco. La estimulación nerviosa local va a generar el prurito nasal, irritación ocular con eritema y lagrimeo. Además, por reflejo neural central se van a presentar los destornudos paroxísticos. En sí, la producción de moco aumenta por el propio proceso inflamatorio y por estimulación parasimpática, lo que lleva a la abundante rinorrea mucoyalina. También hay aumento de osinófilos en la mucosa respiratoria edematizada. Debido o igual a la importante congestión nasal que la rinitis produce, ocurren grados variables de dificultad para respirar.